Un saludo a toda la audiencia de Masté, el día de ayer en las horas de la tarde en el Coliseo Municipal el señor alcalde hace entrega formal de todo el proceso que se viene trabajando desde el año pasado a mediados de este, en todo lo que tiene que ver con el programa de Familias en Acción allí el señor alcalde hace una entrega en la asamblea general del programa y de las familias que están siendo focalizadas en dicha acción de toda la rendición de cuentas y un segundo punto que siempre se establece con lo de Familias en Acción que tiene que ver con el reconocimiento que se hace a las madres líderes de este programa Bueno, ¿cómo viene manejándose este programa en facultativa? ¿Cuántas familias son beneficiadas de este programa? Son 5.773 familias el señor alcalde ayer ha sido un llamado a atención especialmente porque tenemos un alto grado de personas que en este momento no están cumpliendo con los requisitos del programa especialmente estamos hablando que podemos llegar a la cifra de 1.873 personas que no han actualizado los datos dos, que no están llevando a sus hijos al tema educativo y tres, que no están haciendo seguimiento al tema de salud en su propio desarrollo, en el proceso de nutrición en el mejoramiento continuo o en la afilación que los niños, niñas y adolescentes deben tener al sistema de salud entonces la cifra es muy alta aunque tenemos 5.773 familias es claro que hay mucha familia que viene incumpliendo ¿qué hace entonces el enlace que está a cargo de la Desarrollo Social? especialmente la oficina de enlace por medio del señor alcalde hace todas las visitas a estas personas para que actualicen se hace el seguimiento tanto por prensa por radio por medios televisivos que nos permitan decirle a las personas oiga ustedes están incumpliendo y es que en la medida en que incumplen pues los pagos dejan de ser pagos los servicios a los cuales ellos tienen establecidos por ley bueno estas sanciones se hacen vigentes de inmediato o se hace un estudio ellos tienen de pronto derecho como a la réplica digámoslo de alguna forma para decir por qué no están cumpliendo con esos requisitos especialmente se abren todas las posibilidades luego de que estas personas no se acercan a los sitios destinados para ello en este momento el enlace pues ese es un informe que va a prosperidad social esto recordémoslo no es un programa de la administración municipal es un programa que lo maneja presidencia de la república en cabeza de prosperidad social y especialmente lo que hacen los enlaces municipales es velar porque los requisitos que allí están establecidos de estas 5.773 familias se cumplan pero especialmente también en el seguimiento que se debe hacer tanto en el sistema de salud como en el sistema educativo ya prosperidad social de alguna manera determinará cuáles son las acciones para seguir de estas personas que no están cumpliendo con el objetivo previsto Bueno, ¿qué target se maneja en el programa Familias en Acción? ¿Qué personas, qué familias desplazadas en condiciones de vulnerabilidad? Tenemos dos grupos en facatativa especialmente que es el grupo 3 y el grupo 4 el grupo 3 tiene que ver con CISBEN Unidos y el grupo 4 tiene que ver con el tema de víctimas estas personas se hacen en el seguimiento nosotros también tenemos un comité de seguimiento de Familias en Acción en donde están establecidas la Secretaría de Educación la Secretaría de Salud Personería Municipal en el enlace de Familias en Acción y quien lidera todo el proceso es el señor alcalde Pablo Emilio Malo sobre él está la responsabilidad de que los programas económicos que se dimensionan allí se cumplen y no solo es el tema también económico el enlace también tiene que realizar formación a las madres cabezas líderes del proceso que son las que de alguna manera replican todo el programa y son el enlace y la red que tiene la oficina de Familias en Acción con Prosperidad Social Lo que sería seguramente la de la principal esta Courant